Señor empresario, señor trabajador, cuando la medicina sea un respaldo, cuando la seguridad sea un apoyo, cuando la higiene sea una base, sólo entonces podremos trabajar con calidad, podremos producir con calidad. Formen su comité mixto de medicina, seguridad e higiene para lograr el avance definitivo e inaplazable de México. Medicina, seguridad e higiene, la gran oportunidad. Secretaría del Trabajo y Previsión Social